Que te agradezca que nada debo agradecerte Hoy maldigo hasta mi suerte, por ti aquí te encontré Pensaste que mi amor, iba a ser como un juguete Y con él entieré tenerte, pero allí estuvo tu error Las personas como tú, en el mundo va vagando Porque pura inquilinidad tú, a su paso va dejando Hoy dijo si acabó, te lo digo cara a cara Me la debes, me la paga, no mereces mi perdón Música Las personas como tú, en el mundo va vagando Porque pura inquilinidad tú, a su paso va dejando Hoy dijo si acabó, te lo digo cara a cara Me la debes, me la paga, no mereces mi perdón Música Música